¿Estás emocionado por su concierto vendido esta noche? Sí, pero estoy muy nervioso. ¿Por qué? Está hablando con Amelia y tiene biletes para mi concierto anoche. ¿Por qué no los dices? Has sido amigos por mucho tiempo. ¿Cuándo crees que puedes esconder esta de ella? Porque siento que rompiera su corazón. Es un gran secreto. Ella nunca perdona me. Pero es tu mejor amigo. Yo sé, pero yo no puedo. Nunca se sabes qué noticias yo tengo. ¿Qué? No solo tengo un viaje para Cristina Barcelona, pero tengo dos. ¿Qué? Ven conmigo, María. No gracias, no me gusta Cristina. Ella es terrible. ¿Qué? ¿Cómo? Ella es perfecto. María, no olvido, estamos ocupados esta noche. Nuestros abuelo está cumpleado. Acuenta y tiene una fiesta para él. ¿Qué? Sí. Pensaba que tu abuelo sea ochenta años el año pasado. No, definitivamente no. Tú eres loco de sus emociones. Ok. Supongo que tendría que solamente me. Ok. Adiós. Adiós. Fue uno cercano. Vas a tener que decirle finalmente. No, ella nunca se enterara. Ok. Adiós. Bien trabajo, Cristina. Gracias, padre. Los fanáticos fueron increíbles. Sí. Pero viste Emilia? Sí, pero evitado contacto con los ojos. Oh. Sabes que debieras de Sirio. No. Adiós, padre. Oh, ok. Adiós. Wow. Esa peluca fue pica. ¿Quién es? Cristina, Barcelona. Dios míos. Seguridad, ¿cómo entraste aquí? Sí. ¿En la ventana? Ah, seguridad. Seguridad. ¿Qué es lo problema? Isabel? Oh. ¿No es Salvagno? ¿Dónde está? Espera. ¿Qué pasa? La verdad es Isabel es mi ballerina. Sí. En serio. Ella tiene dos pies izquierdas. ¿Qué pasa en realmente? Ok. La verdad es, yo soy Cristina Barcelona. María. María. Está ok. Estas amigas. Parque nadie es perfecto. Recuerdo... Octavio. No pate nunca. la levanta. Creo que es lo que está haciendo. Estas amigas. U Erin, Linda... Guadalrente, ¿sabel tímジhonestad tres veces? No gracias, me no gusto, oh my god Solo tengo una bella de paracritas No, 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 no Everybody perfect